Acusaciones y reservas Insociable en mi destierro Me apoyo en lo que tengo Quien sabe, no habla Quien habla, no sabe Afirmaciones tan extremas Mi postura predilecta Ilvanando unas sentencias La discreción delimita Lo que el corazón sabía La opinión general Es siempre la peor Tirania Ferrar o abrir Entrar o salir Confundir o iluminar Lo mismo me da No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Insociable en mi destierro Me apoyo en lo que tengo Quien sabe, no habla Quien habla, no sabe No, 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 no Voy a iluminar lo mismo me har Voy a iluminar lo mismo Voy a iluminar lo mismo